Así fue como habitantes de la colonia San Agustín, Ecatepec, sometieron y amarraron a un hombre por presuntamente asaltar a unos jóvenes momentos antes, la noche del 24 de enero. Según información de Foro TV, en un video que circula en redes sociales se observa un grupo de personas golpear a un joven quien se identificó como Brian Alexander, mientras que el sujeto que graba señala que el incidente ocurrió en Sur 88 y Avenida Piedad. Momentos después se aprecia que los lugareños despojaron al muchacho de sus prendas y en ropa interior lo amarraron con cinta transparente a un poste de luz, a un costado del Hospital 196 del IMSS. Inmovilizado en el poste, el joven parece querer romper en llanto, declara que él no hizo nada y pide que las supuestas víctimas corroboren sus palabras. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.